¿Cómo de ustedes? Un placer, un placer tenerlo en mi casa, en su casa. Hola, hola, hola. ¿Eh? ¿Novia? ¿Y la mujer de mi vida? Ay, mi madre. ¿Eh? ¿Qué te gusta de tu cabello? Estamos aquí, estamos aquí presenciando la entrada de Papasá de los Santos. ¡Pierta, rubia! ¡No, no! ¡Ay, papá! ¿Eres bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, oye! ¡No, no, 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 no. Vino para acá el hombre. ¿Eh? ¿Están en su casa? ¿Cómo están ustedes? Señora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos esperando? pero camilo dígale una palabra bueno para mí es un gran placer estar esta noche He hecho un grave esfuerzo, ya que la depresión nunca me dejaba desarrollarme, pero gracias al señor estoy aquí, ya que me amenazaron, que no venía. Yo sabía que había una fuerza, que había una fuerza subterránea. ¿Cómo te lo aguantaste el camino? A mí no me gustó esa visita, porque viene sin sus medias naranjas, eso me ha dolido. Si me voy a dar depresión, que no me voy a desarrollar, decidimos, después que le hice mil quinientos cuentos a Manny y yo en el parqueo, decidimos, ve tú solo, porque ya no va a haber tiempo para hacerme la peluca, para hacerme la peluca, para hacerme la baile. Yo por lo menos digo, déjame y yo, bien representado, ya que va a estar la señora madre de Manny, ya sentado, en el camino de su novia, que venía en el camino y que realmente, venía en el camino y que realmente, siempre estuvo de parte de él, pero sobre todo la realeza, quería venir a ver la organización aquí, a New Jersey, la peluca Isaura, eh, dije, no, tengo que ir a ver, y así, básicamente, estoy hablando ya hace una hora y media, y tengo una camioneta seca, ya que sufro de brumada de boca seca, y no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, permiso, 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 cambio, cambio. Lo que he socha es cuando también tienes que ir a estas unfortunateidades, ya que av quá, como de todas 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 las cosas, p salen la misma atención,